En los últimos instantes, ¿a qué más vale dar el triunfo y los tres puntos de Melipilla? Sí, contento por esa parte, por haber convertido el gol del triunfo y bueno, seguir dando una alegría a la gente de Melipilla, que bueno, se lo merece. Nosotros no estamos trabajando bien y bueno, todos saben por las cosas que estamos pasando, ¿no? Pero tenemos que dejar de lado esas cosas y en la cancha hay otro tema y tenemos que jugar y demostrar lo que venimos haciendo la semana. ¿Con 10 jugadores se quedan con estos tres puntos? Claro, súper complicado porque San Felipe es un equipo fuerte, juegan muy bien al balón, tienen muy buen medio campo y nosotros cuando jugamos al menos subimos a llevar a cabo este triunfo que nos costó un poco pero llegó al final del minuto. ¿Este equipo se mentalizó para estar en lo más alto de la tabla? Sí, la verdad es que tenemos ganas de hartas cosas, de ganar mucho, pero todo a su paso, o sea, paso a paso, partido a partido y esperar que el próximo domingo también tengamos un triunfo para la gente. ¿Sigue de invicto como lo gasto en el Liena Torrega? Sí, contento por esa parte porque estamos, como te digo, estamos fuertes del local y eso te da un plus diferente para poder enfrentar los partidos que siguen. Y el rival también viene con un poco de respeto hacia nosotros, así que esperemos seguir de la misma manera sin sobrepasar al rival ni faltar el respeto y jugar dentro de la cancha y lograr los tres puntos que son los esenciales.